Pero caray, yo creo que el día de hoy ha sido una gran lección para mi equipo, yo no salí nada conforme con la respuesta que ofrecimos y obviamente es la responsabilidad mía, por supuesto, de que hoy el equipo no ofrezca una gran resistencia. Querrá decir que tendré que trabajar más en ese aspecto, en tener un equipo todavía más ambicioso, más agresivo, con más mentalidad. Sí, sí, claro que me inquieta porque hay ocasiones en que no sabemos jugar en equipo y dejamos de hacer pequeñas labores que al final traen todo y pensamos demasiado en el gol. Me gustaron esos lapsos de juego donde había fluidez, no así cuando empezamos a, vamos a un costado, después queremos dar vuelta, no podemos o no queremos dar vuelta y nos empecinamos en ir a la raya, a jugar a la raya y eso tiene sus complicaciones. Sí, yo creo que a cualquier jugador le lesiona eso, ese está en mi caso, vamos a seguir por este mismo camino y a seguir sumando más goles. ¿Qué viene de la Copa? No, por ahí no caímos en desesperación, sabíamos que en cualquier momento podía pasar y eso fue lo que sucedió y sacamos tres puntos muy importantes. Gracias. Gracias. Gracias.